Hola y bienvenidos a este tutorial para hacer su fancharacter de Sonic Lo primero será que vamos a necesitar una imagen del personaje más parecido de Sonic que tenga Y luego después les explicaré que iremos haciendo Comenzamos Lo primero que tenemos será seleccionar la forma curva Que está en la opción de herramientas y formas Y luego agarrar cualquier color que se distingue Después remarcaremos todo el personaje pero como su fancharacter Bueno, voy a pausarlo para que... Bueno, ya hemos redibujado todo el personaje como nuestro fancharacter Una vez terminado vamos a poner el color verde en primer lugar Y como segundo color colocaremos el color negro Tomaremos el borrador lo más grande que podamos Y presionaremos con el clic derecho para que se pinte únicamente el color verde Esto tarda poco tiempo así que esta vez no lo pausaré Una vez ya hayamos terminado todo el personaje completo Le daremos aquí en seleccionar y seleccionar todo Le daremos clic derecho y le daremos en invertir color Después buscaremos aquí arriba propiedades Colocaremos esto en blanco y negro Aceptar Y veamos que nos hemos quedado el personaje que creamos Después volvemos a poner color Y volverán las partes que no se pintaron Otra vez volvemos a seleccionar todo y a invertir el color Ya tenemos nuestro personaje listo Lo único que falta es pintarlo Sintonicen la siguiente parte para saber cómo hacer un buen dibujo Bueno, una buena pintada con pincel, oleo y muchas otras herramientas que tenemos aquí Hasta la próxima, bye